Bienvenidos a Beauty Vlog, encantada de estar aquí con vosotros. Para quien no me conozca, me llamo Susana, soy esteticista y en este canal vais a encontrar cosas relacionadas con la belleza. En el vídeo de hoy me voy a maquillar con productos que he comprado en Mercadona y os daré mi humilde opinión sobre ellos. Y voy a empezar por esta base, que por lo menos en mi Mercadona sigue estando, que es de la colección On My Look y que es que la he usado mucho, me encanta. Dice que es 3 en 1, que es base, corrector y primer. Y hay dos tonos, este es el más oscuro. Entonces, viene así con pan, que me gusta mucho porque así aprovechas todo, todo, todo el contenido. Y la voy a aplicar aquí para que veáis. Es una textura cremosa que se aplica muy bien y en un lado me la voy a extender con brocha y en la otra con la esponja que he comprado de Mercadona, que ahora os la enseño. Entonces, voy a acercar más la cámara mejor. Es como una BB Cream que te cubre, no tiene cobertura total, pero unifica el rostro. Yo me la suelo aplicar con brocha, entonces el resultado ya lo sé. Con esponja nunca la he utilizado, mira, sí probamos. También primeras impresiones para mí. Bueno, ya me la he aplicado. Como veis, tiene una cobertura ligera. Unifica el rostro, eso sí. Y ahora me la voy a aplicar con esponja. Compré esta esponjita que os enseñé en el hall. Ya está humedecida. Venía metida aquí, que viene muy bien. Pues si tienes una emergencia y necesitas meter la esponja mojada, pues esto sirve para ventilar y que no creemos con la humedad de la esponja. Entonces, vamos a probar. Se extiende bien también con la esponjita. Y la esponja sí que me está gustando. Queda la piel más jugosa con la esponja, que con la brocha eso suele pasar con todas las bases, o la gran mayoría. La esponja deja bastante jugosidad en la piel. De normal también un poco menos de cobertura. ¿Ves? Así queda con brocha y así con esponja. Como más jugosita. Para ojos no tengo nada de Mercadona, así que os voy a enseñar esta paletita de Winnie, que me vino en una caja sorpresa o de suscripción. Que Winnie es una marca baratísima. Estas sombras, pues se han podido costar igual unos dos euros tranquilamente. Y estos son los swatch. Y la calidad de las sombras es muy buena y el precio que tiene, una maravilla. Entonces voy a probar esta. Me voy a aplicar esta de aquí por todo el párpado. Para crear una base y que se puedan extender mejor las demás sombras. Luego la cuenca la voy a crear con esta, porque a ver, las mates son esta, esta y esta. Las otras tres son con brillo. Entonces, a ver qué brochita cojo. Un poquito polvosa, pero bueno, no tiene la mayor importancia. Como siempre se aplican muy bien. Es que es una gozada. De momento no hay ninguna paleta de Winnie que me haya defraudado. Ni una. Es que se aplican muy bien, no dejan parches. Y es que tienen un precio que vamos. Para cualquier bolsillo. Ahora, al final del ojo me voy a aplicar esta de aquí. Y me la voy a subir un poco hacia la cuenca. Para crear más dimensión al ojo. Más dimensión, más profundidad. Voy a aplicar esta de aquí, que es como un verde, que es mate. Un verde kaki. Porque quiero probar también las mate, que siempre uso. Mucho las de brillo. Y la voy a poner en el párpado móvil. De la mitad hacia el exterior. Y ahora, al principio del ojo, voy a aplicarme esta amarillita clarita, que también es mate. A ver qué tal ilumina. Y me lo voy a aplicar también debajo del arco de la ceja. Y para iluminar, voy a usar este doradito, que es muy clarito. Que este sí que tiene... Este sí que es con brillo. O es que se aplican de maravilla. Una pasada. Y en la parte de abajo del ojo voy a empezar con esta, que también tiene brillo, que es la que he utilizado para hacer mejor la cuenca y darle más profundidad. Y la quiero aplicar al final del ojo también. De la mitad hacia el exterior. Ahora voy a utilizar este verdecito, que he utilizado en la parte de arriba. Y lo voy a aplicar encima del que me acabo de aplicar, hasta casi el ladrimal. Y así es como ha quedado el maquillaje de ojos. Las sombras es que se aplican genial. Me encantan. Y ahora voy a utilizar el layer line, que vale 5 euros, de Mercadona. Lo voy a abrir. Que viene en tarrito. Y con un pincel. Que vamos a usar ese pincel. Es negro, negrísimo. ¿Ves? Y lo voy a utilizar con este pincelito. A ver qué tal. Voy a coger un poco. Es muy cremoso, muy cremoso. Voy a hacer un swatch aquí. Es que es una pasada. Una pasada. Yo ya lo he probado, por eso lo sé. Y me encanta, la verdad que sí. Es que se extiende facilísimo. No tienes que apretar absolutamente nada. Es negro, negro. Y lo voy a extender para no hacer, porque quiero hacer como un sombreado. Entonces, lo voy a extender con una brochita. Se trabaja facilísimo. Con la brocha también. Es que se trabaja. Pues hacer cualquier cosa. Y ahora voy a usar la Masi Volumen de Mercadona también. Que viene en un pupillón muy curioso. Es de silicona. Es con pelitos muy chiquitines. Y que tiene muy buenas reseñas esta máscara. Entonces la quiero poner a prueba a ver qué tal. En este ojo la voy a hacer sin rizármelo. Sin rizarme las pestañas. Y en este pues la rizaré a ver qué tal. Como siempre digo, me gusta más dejar el producto en la raíz. Y que el resto se vaya hacia las puntas. De momento sí que me está gustando la aplicación. Además viene muy bien porque con ella puedes llegar hasta en la línea de agua de las de las pestañas. Así queda con una capa y me voy a aplicar lo siguiente. Que mis pestañas son muy tiesas y hacia abajo y muy duras y sin ayuda del rizador me las está levantando bastante. Me he manchado un poquito, ¿eh? Luego me lo quito. Me digas. Si por un casual ves que tu rímel te deja un poco de pegote puedes usar una herramienta como esta con cuidado de no metértela en el ojo y separarlas o quitar exceso de producto. Para quitarte las manchas de rímel espera que se seque. No te lo quites cuando está todavía húmedo porque lo único que vas a hacer es extenderlo. Y ahora me voy a con esta con este rizador me voy a rizar este lado a ver qué tal se comporta. ¡Qué maravilla! Y es que al tener este aplicador las pestañas inferiores las haces en un momento en una aplicación vamos, divina. Una vez que está seco el rímel le pasas un cepillito de estos y se va en seguida. la mancha se va y así es como ha quedado la máscara una maravilla a ver no me la veis bien porque claro al haberme hecho el el layer line tan tan potente pues igual se ve un poco menos. También este colorete el 02 que viene con espejito y todo voy a hacer un swatch sale más clarito por las luces las luces comen el color bastante sale más clarito pero es un rosa muy bonito y entonces me lo voy a aplicar con esta brochita de do color que me compré en un set que me salió muy baratita que tampoco es que me estén apasionando pero bueno es un color muy bonito da deja la mejilla como muy saludable se extiende bastante bien es pigmentado ¿eh? se nota y así queda el colorete ¿sabes lo que me está pasando en el ojo? que se me está cayendo no sé si es el rímel o el layer line me está manchando un poquito aquí abajo entonces igual antes de hacer cualquier movimiento así brusco lo que sea dejar secar y no mover mucho el ojo y luego me compré el delineador de labios canela que es muy famoso y me voy a delinear los labios yo este ya lo he probado ¿eh? pero bueno este vídeo a ver no es un tutorial de maquillaje estamos probando los productos entonces yo os voy a dar mi opinión sobre ellos igual a mí una cosa no me gusta y a vosotros os encanta cada uno tiene su opinión tiende muy bien muy suavecito muy bien es un tono marrón delinear súper fácil no os asustéis si veis que queda veis que queda muy perfilado muy marrón se ve ahí muy oscuro que luego se difumina muy bien ya veréis ahora voy a usar este este es el color fix también de Mercadona los color fix que algunos dicen yo solo he probado este y me va súper bien que es el 01 creo que es sí es un nude precioso y es una pasada dicen que depende qué color se queda parches este ya os digo que no o sea ya lo he probado ya os digo que no mirad es un labio subido muy bonito y ya veréis cómo se integra muy bien con el canela de con el perfilador de canela se extiende una maravilla suave suave de extender queda mate mate es cómo se ha integrado genial sin hacer nada simplemente aplicarlo y se integra y se integra muy bien el canela con este pintalarios y es muy fijo cero transferencia muy bonito es un color es que es precioso el color y bueno voy a dar mi opinión sobre los productos que he probado bueno os voy a hablar de la base tres en uno que es corrector primer y base de maquillaje como os he dicho hay dos colores este es el más oscuro se integra muy bien a la piel a ver no tiene alta cobertura ni mucho menos porque es una bebecreen es como una bebecreen entonces alta cobertura no pero unifica el tono del rostro y lo deja muy bonito y muy saludable me ha gustado mucho como se ha trabajado con esponja y con brocha con las dos cosas la brocha de mercadona que me costó tres euritos creo que viene con esto que a mi me viene muy bien pues me ha gustado mucho ni es muy blandita ni dura yo la veo una consistencia muy buena no es porosa aplica muy bien la base y sí que me ha gustado mucho la verdad que sí la seguiré utilizando más cositas el layer line vale el layer line que yo ya lo había probado es muy negro muy cremoso se trabaja muy bien pero hay que tener cuidado porque en dejarlo secar porque tú lo estás trabajando muy bien pero como cierres el ojo tal no sé qué enseguida te mancha el resto del ojo entonces hay que tener mucho cuidado se transfiere enseguida y eso hay que dejarlo secar una vez seco ya perfecto pero sí que me ha gustado y bueno seguiré utilizando porque ya lo he utilizado y me gusta muchísimo muchísimo la máscara de pestañas muy buena la tienes que trabajar un poquito porque bueno si no puede apelmazar las pestañas pero es que da no solo volumen da longitud y curvatura vamos y las veo a ver tú las tocas y están tiesas tiesas o sea se nota que hay producto ahí bien pero sí que deja buena pestaña a mí sí que me ha gustado mucho la seguiré utilizando y me ha gustado un montón más el colorete pues este que es el 02 a mí sí que me ha gustado su aplicación deja ese un tono rosita clarito que te hace la mejilla como un tono muy saludable me ha gustado mucho me ha gustado mucho y por el precio que tiene perfecto luego la paleta de Winnie la paleta de Winnie que por los precios que tienen estas paletas son una maravilla sí que me ha gustado mucho se ha extendido muy bien tanto las mate como las las que tienen brillo las metalizadas y vamos pues esta es la cuarta que uso así que pongo a prueba y fantástico todavía me quedan más y por último el labial y el delineador de canela que este combo a mí me encanta el labial ya ha dicho que es el 01 y el perfilador pues el canela se aplica muy bien tanto el perfilador es muy suavecito de aplicar y luego encima si te si te equivocas lo puedes quitar incluso así con el dedo que se quita de maravilla se integra súper bien en el labio con este color me encanta y estoy muy contenta o sea lo uso mucho el canela ya llevo tiempo usándolo y luego el labial es mate mate pero no es reseco vale es un poco reseco pero no es excesivamente reseco no te queda nada de parches parece que a ver sí que se nota que llevas algo pero es cómodo de llevar a mí sí que me gusta mucho y el color es precioso o sea que todo lo que he probado de Mercadona me ha gustado mucho bueno todos los productos que he probado hoy me han gustado mucho mucho y bueno esta es mi opinión sobre los productos que he probado hoy que todos no ha habido ni uno que no me haya gustado todos me han encantado y bueno dejadme algún comentario si habéis probado alguno de estos y tenéis una opinión distinta o igual a la mía y bueno tengo en mente hacer más maquillajes con nuevos productos una base de Wet n Wild una paleta de sombras de L'Oreal etcétera etcétera o sea que tengo más productos para poner a prueba y ya con el tiempo pues haré algún lo que es tutorial no solo probando y haciendo pues un maquillaje sin explicaros mucho con la técnica de aplicar las sombras y esas cosas entonces ya haré con el tiempo un tutorial que quiero hacer y bueno si os ha gustado el contenido por favor suscribiros y darle a like nos vemos en un próximo vídeo y sobre todo que seáis muy felices gracias chao